Saludos amigos, vamos a comenzar con los métodos que se utilizan para generar tráfico gratis Facebook, los grupos de Facebook Los mejores grupos para unirse son los de clasificados, compraventas, grupos de amistades, grupos para usted socializar Grupos que funcionan bien son aquellos que tienen sobre 30 mil seguidores Hay miles de grupos, muchos de los grupos solamente tienen 3 mil, tal vez mil seguidores Si usted desea unirse lo puede hacer, pero el tráfico va a ser el mínimo Por eso mi recomendación es que busque grupos sobre 30 mil personas Hay grupos que tienen hasta medio millón de personas y esos son los mejores Grupos de 100 mil personas, 50 mil, excelente ¿Cómo usted consigue esos grupos? Usted va a ir nuevamente al buscador de Facebook y va a escribir Grupos de Estados Unidos O clasificados de Estados Unidos O compraventas de Estados Unidos O si desea un grupo, ¿verdad? Un grupo que tenga un tema, ¿verdad? Puede ser grupo de compra de autos Solamente un tema que se discute en ese grupo Grupo de compra o renta de apartamentos Son muy buenos también esos grupos Entonces a ustedes les van a salir todos los grupos Todo depende del país que usted quiera trabajar Estados Unidos es de los mejores por el tráfico, obviamente Y puede trabajar en grupos de Estados Unidos de hispanos Si son grupos en inglés, pues mucho mejor Fácil, usted traduce lo que va a escribir Con eso no hay problema, aunque no hable el inglés Entonces, muy importante que diariamente solo solicita unirse a 10 grupos ¿Ok? No solicite unirse a más de 10 grupos porque le van a bloquear la cuenta Son muy importantes y ya lo aprendí 10 grupos diarios, al otro día vuelve 10 grupos Al próximo día 10 grupos más Y funciona, amigo Usted va a ver que funciona ¿Ok? Nota importante Facebook no permite para nada que se coloquen los links Se lo dije en el video anterior Eso está prohibido en Facebook De ofertas de CPA o otros perfiles Los links de ofertas, de alguna venta, de alguna página, website Que te condujan a eso, usted lo va a bloquear Te va a permitir ver los primeros 3 que los poste Pero al cuarto te lo va a bloquear No inventes Se lo digo por experiencia ¿Ok? Así tu link será bloqueado por ello O te suspenderán la cuenta Y usted no quiere que suceda eso ¿Verdad? Ha sido bloqueado temporariamente Por hacer comentarios públicos en Facebook ¿Ok? Para hacer comentarios públicos No va a poder, si se lo bloquea No va a poder postear en esos grupos O unirte a esos grupos También si usted crea su perfil Como se lo mencioné anteriormente En ese perfil Usted va a buscar unir personas ¿Verdad? Unir personas Eso usted lo busca O le van a aparecer sus sugerencias Y usted va a postear en su perfil Yo recibo tráfico de esa forma Mucha gente Lo que usted poste en su perfil Me interesa Yo ok Perfecto Funciona ¿Ok? Acuérdese Siga esos pasos Y usted va a ver los resultados Muy importante Todo eso Usted va a trabajar de esta forma ¿Ok? Va a crear un anuncio Similar a los creados anteriormente Los anuncios que yo les he presentado a ustedes Anteriormente Donde ¿Verdad? Tiene su información básica de la campaña Usted va a crear un anuncio Así Hay miles de aplicaciones Que te ayudan a crearlo Vuelvo y repito Yo uso casi siempre para hacer todo esto Mi teléfono móvil Y las aplicaciones que te ofrece Este Los teléfonos son increíbles Para que así constantemente reciban comentarios y likes Lo que provoca que el mismo se mantenga en la primera posición del grupo Y así llegará a más personas Me explico Usted va a postear un anuncio Y debe de asegurarse que esa persona O esas personas que estén viendo el anuncio Constantemente haga un comentario O le dé like a ese anuncio ¿Por qué? Porque eso te mantiene en las primeras posiciones del grupo Usted sabe Si usted se une a un grupo de 100.000 personas Diario va a recibir Cientos, miles de ¿Verdad? De posts Que se van a colocar en ese grupo Pues Usted va a mantenerse En los primeros ¿Y cómo se mantienen los primeros? Fácil Colocándole este like Siempre le va a decir a la persona Dame like O lo va a escribir Por favor Dame like Si te gusta este anuncio Los comentarios Si la persona le comenta Usted le va a comentar varias veces Si usted coloca el anuncio La primera vez Y no ve el resultado Usted va a hacer un comentario rápidamente Y ahí va a A ver los resultados ¿Ok? Funciona Tiene que tener ¿Verdad? Este Aplicar todos estos métodos Este Principalmente Todavía falta más Se lo voy a aplicar en el Próximo video Cómo va a estar trabajando De esta forma En el grupo de Facebook ¿Ok? Acuérdese La hora más importante Para postear su anuncio Recomendado Siempre Después de las 5 de la tarde Después de las 5 de la tarde O por la mañana Tempranito de la mañana Es donde más tráfico Ahí usted se va a dar cuenta Que durante el día El tráfico baja Las personas que están trabajando Las personas que están haciendo A una diligencia O no están conectados Fines de semana Los domingos Es un buen día El sábado Corre más 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 slow Más suave Hay personas que están haciendo Otras cosas Y los viernes por la noche También corre suave Pero durante la semana De lunes a jueves De domingo a jueves Postear hasta ahora Y usted va a ver los resultados Cientos de personas Miles de personas Le van a escribir a usted Preguntando por ese anuncio Y van a tomar la acción Rápido Nos vamos a ver En el próximo video Para continuar Con este tema Gracias See ya